Y dice Ay mi amor Yo cuánto te quería Y cuánto te adoraba Pero hoy te digo adiós Y como dice Carramón ¡Ay! ¡Galiano Chini! ¡Nasí saca pareja! Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Porque esto de esperar tanto Y es cosa que no me aguanto Ni siquiera por tu amor Te digo adiós Porque es tanta indiferencia Que acabo con mi paciencia Y de eso me alegro yo Te digo adiós Porque esto de esperar tanto Y es cosa que no me aguanto Ni siquiera por tu amor Te digo adiós Porque es tanta indiferencia Que acabo con mi paciencia Y de eso me alegro yo Me voy mujer Me voy mujer Te dejo con tu arrogancia Tu pretendida importancia Y tu sonrisa ¡Botón! 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 Me voy mujer Con la intención De olvidarte De modo que al encontrarte No me haga sentir tan mal Me voy mujer Te dejo con tu arrogancia Tu pretendida importancia Y tu sonrisa ¡Botón! ¡Botón! Me voy mujer Con la intención De olvidarte De modo que al encontrarte No me haga sentir tan mal Baila la Carlos Solano Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Porque en la vida es muy corta Y la mía no te importa Así que mejor me voy Te digo adiós Pues me canse de esperarte Sin recibir de tu parte Lo mismo que yo te doy Te digo adiós Porque en la vida es muy corta Y la mía no te importa Así que mejor me voy Te digo adiós Pues me canse de esperarte Sin recibir de tu parte Lo mismo que yo te doy Me voy mujer Porque es todo enloquecerme Mientras tú no quieres verme Es una barbaridad Me voy mujer Y aunque es triste en la partida Es mejor quedar la vida Y sin haber necesidad Me voy mujer Porque es todo enloquecerme Mientras tú no quieres verme Es una barbaridad Me voy mujer Y aunque es triste en la partida Es mejor quedar la vida Y sin haber necesidad Y sin haber necesidad Y que no sé qué decir Lo tiene en la cabeza Lo tiene en las espaldas Lo tiene en todo el cuerpo Y me está poniendo vil Lo tiene en la cabeza Lo tiene en las espaldas Lo tiene en todo el cuerpo Y me está poniendo vil Y no sé qué tiene Yo no sé qué tiene esa muchacha Y no sé qué es eso Pero estoy loco del emberezo Y no sé qué tiene esa muchacha Que me remacha Yo no sé qué es eso Pero estoy loco en el emberezo Y la colonia de Barranquilla 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 Por si fuera poca cosa tuve que pedir limón Para comprar el tiquete y agarrar yo mi maleta Y a Bolívar voy a parar A mi tía quedé de rata porque dijo que en la plata El trago la había gastado y que no le había pagado Por irme a vagar mundial Ahora estoy en Villa Nueva donde a mí siempre me espera La gente que me ha querido, hermanos y amigos míos Pa' salir o pa' chanquear Después de largas faenas cada quien con su morena Hablamos de amor sincero y sin pensar en los cuernos que utilizan por allá Uno que se creó en el campo no debe creer en el calzo Que se calza tres cervezas y descansa en la cabeza poniéndose a carolear Que diga barbaridades y que cuente vanidades Disculpe que no le crea Pero yo de Villa Nueva y no me vuelven a sacar Uno que se creó en el campo no debe creer en el calzo Que se jarta tres cervezas y descansa en la cabeza poniéndose a carolear Disculpe que no le crea Esto ya no es cosa nueva Pero yo de Villa Nueva y no me vuelven a sacar ¡Eso es el aplauso!